Con un dron de alta tecnología, protección civil de Ecatepec, sanitiza calles y veredas de zonas altas y de difícil acceso del municipio, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios entre la ciudadanía e inhibir la propagación de posibles contagios de COVID-19. El alcalde, Fernando Vilchis Contreras, puso en marcha esta tecnología en la colonia La Agüita, localizada en la zona de San Andrés de la Cañada, lo que forma parte del plan ECAL, impulsado por el gobierno de Ecatepec para enfrentar la pandemia. El programa de sanitización es implementado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec en mercados, alrededores de hospitales, en las principales vialidades y en otros espacios públicos del municipio. El dron tiene un contenedor con capacidad para 10 litros, el cual es llenado con 9.5 litros de agua y con 0.5 litros de dióxido de cloro, que encapsula virus, bacterias, esporas, hongos que pudiera haber en el medio ambiente. El dron se emplea comúnmente en labores agrícolas. Sin embargo, fue habilitado para realizar los trabajos de sanitización en las zonas de difícil acceso, como las comunidades de las partes altas de Ecatepec. Con información de Luis Ayala Ramos, Agencia Informativa de México.